Música Julio es el mes de festejar a Nuestra Señora Santa Ana Música En la Catedral de la Ciudad Occidental, la imagen de la Patrona está al lado de San Joaquín y la Virgen María Es por la época, ya que el 4 de Julio se realizó la tradicional bajada Esta bajada anteriormente se hacía a puertas cerradas, porque la aglomeración de personas podía ocasionar algún accidente en el cuido de la imagen Entonces este año se decidió hacer a puertas abiertas y la Hermandad del Santo Entierro año con año se ha encargado de descender las imágenes del altar mayor La imagen de la Patrona es una luz para los santanecos y una llama de esperanza en el corazón de los devotos que asisten a rendir homenaje, en especial en el mes de los festejos El esposo de Ana es Joaquín, ambos padres de la Virgen María La Virgen María es tan niña, y me preguntaban que por qué es pequeña, es porque la Virgen es tan niña, ella es la abuelita de Jesús Para este año, el comité ha modificado el recorrido de la procesión, que se realizará el 26 de Julio Anteriormente el recorrido constaba de 45 cuadras aproximadamente, pero en esta ocasión se ha alargado a 65 cuadras Con el objetivo de llevarle a la Feligresía un acercamiento más a la procesión, evangelizar otras calles donde anteriormente no había sido posible llevar la imagen Feligreses acuden de todas partes con ofrendas y peticiones a la patrona, en especial a la niña Virgen María Toda vez que yo siente el deseo de venir, yo vengo, le traigo sus veladoras, me le rezan, es devoción de mis padres Yo vengo a pedir por toda la humanidad, por los santos difuntos, por los vivos, por los muertos, por los encarcelados Los enfermos de los hospitales, por toda la humanidad, por toda la humanidad se pide Para que Dios así, también, Él no lo desampara uno en ningún momento, pero Él está más cuidándolo a uno La imagen de Santa Ana ha sido declarada como patrimonio cultural Es por eso que, con gran cuido, es bajada del altar mayor y solo una vez al año hace su recorrido por la ciudad morena La ciudad morena se prepara para vestir sus mejores galas a partir de este 17 de julio Con la tradicional serenata a Nuestra Señora Santa Ana, la patrona de todos los santanecos Y usted está invitado también para que sea parte de estas festividades Camarógrafo Daniel Pérez, Gerber Aragón Noticias, Cuatro Visión